Sí, sí, también entiendo. ¿La gente? ¿Cómo andan? Aprovecho para saludar Sofía, Noelia, María Alejandra, mirá qué bueno, también presente, Sole. Aparecí, aparecí. Y apareciste tú. ¿Qué más está andando por ahí? Noe, Ana, Velázquez, Sole, buenísimo. Y está entrando PAME. Perfecto, somos más de lo que pensé que hubiera gustado. Como van entrando, no sé, de la charla que teníamos con Manu, ¿quiénes escucharon algo más o menos? ¿Quiénes entienden de qué estamos hablando? Agarré ahí el final, pero entiendo de lo que se trata. Necesitamos más temáticas para incorporar en las cuestiones de la transmedia, ¿no? Más formatos de historias, de narrativas. Más narrativas. Realmente más narrativas. Hasta el momento. La temática ya está. Claro, la temática sería la problemática del agronegocio. Hasta ahora, ¿ustedes pueden identificar qué pieza de las que hicieron es exclusivamente narrativa? Que no sea de contexto, que no sea complementaria, que no sea de discusión, que no sea de promoción. Yo creo que sí, pero tengo una duda con una, por ejemplo. A ver. La que es para crear barrijos alternativos. ¿Eso qué sería? Perdón, no escuché bien. ¿La que es para qué? Tipo, para crear barrijos alternativos, onda utilísima, por decirte. No, justamente esas son piezas complementarias. Ah, bien. La narrativa es una historia, una historia que cuenta una serie de acontecimientos. Como hicimos la narrativa... Creo que la narrativa es la que hicimos nosotros que filmamos en el tiro federal. Que contábamos lo que pasaba en el barrio. No, claro, pero ahí no hay una historia. Ahí lo que hay es, en todo caso, una descripción, un comentario sobre lo que armaron. No hay una historia. Una historia tiene personajes, tiene acontecimientos, se ven cosas. ¿Se entiende? ¿Pero no está la historia de lo que sucedió en el barrio? En entrevista es entrevista, pero no es una historia. Es una pieza informativa, no es una pieza que, en todo caso, releva un punto de vista de una persona acerca de algo. ¿Cuál serían las narrativas que tenemos? Es lo que yo estoy preguntando. Por eso les decía en el comentario que se lo dije la semana pasada. Yo veo muchos complementos, pero no veo narrativas. No veo historias. Yo estaba como que, al pensar que había sucedido esta historia en el barrio, que desapareció la gente, que, bueno, pensé que se podía tomar en cuenta como una... Yo no vi la entrevista, o sea, por eso tampoco sé muy bien si usted le encarara a un tipo más ficcional, más de tipo documental. Es ficcional. ¿Más? Es ficcional, es ficcional. Es ficcional. O sea, ustedes les hacen entrevista, supuestamente a alguien que no existe. Hacemos como que, en verdad, sí, es una entrevista a un vecino del barrio, pero como que hay ruidos extraños en el lugar, y empieza a haber como cosas raras, y lo que cuenta la vecina también es... Sí, estrictamente no sería, pero podemos contarles como lo más cercano hasta ahora de lo que he visto, lo más cercano a una narrativa. No sería estrictamente porque ahí... ¿No lo pasó, Iván? Yo pensé que te lo había pasado, Soledad. No, no lo editó todavía, hay que editarlo a eso. Bueno, en ese caso, ellos están filmando, yo estoy en el barrio, me paran a mí, y yo cuento que ese barrio, el tiro federal en esa destrucción, era como que todo el barrio estaba así, debido a los agrotóxicos. Entonces, había quedado todo demolido, y que habían muerto todos, y bueno... Sí, es como una falsa entrevista, lo que pasa es que todavía no tiene el carácter de lo ficcional. No, pero yo ahí les dije que sí, que digamos que a uno le sale un tercer ojo, un tercer brazo, que eso después lo metimos. Claro, es una pseudo historia en troca, está bien. Sí, pseudo historia. Contémosla como narrativa. Bien. Ahora, tengamos también dos narrativas, pero entonces más puras, más historias. Más como las narrativas que hicieron digitales. La primera... Te contaba una historia, que hay una historia atrás. Que obviamente que esa historia tiene que ver justamente con todo lo que ocurre con los agrotóxicos, los agroquímicos, con... O sea, mi animación tampoco cuenta como narrativa. La animación que estoy haciendo... ¿Vos sabés que te escucho como muy todo? No termino de descifrar lo que decís, Soli. ¿Cómo? Sí, la animación que empecé cuenta como narrativa o no. Y no me acuerdo ahora en este momento cómo era... Esa animación, por ejemplo, que tenés algo que está sucediendo... Es como un zombie. ¿Hay una historia? Un zombie que ya murió. Sí, es como el zombie que ya murió. Uno que está contando lo que pasó en su lugar, digamos. Por eso es un excelente. Esa es como la presentación, me acuerdo. Era como la presentación, ¿se acuerdan? Sí. Por ahí muy larga. Si hubiera estado, por ejemplo, en cuatro historias que están como hiladas, digamos, que continúan una con otra, hubiera quedado bueno. Porque por ahí la historia sola, con una sola imagen muy larga, decía como muy larga. Entonces podría hacer algún tipo de matiz para que no quiera tan largo y la gente a escuchar realmente hasta el final. Pero eso queda como presentación. A ver, ¿cómo les puedo...? Bueno, les tengo que ser más gráfico, entonces. Una historia narrativa es como la que cuenta la Peque 77. Cuente una historia. Es como las narrativas que hicieron ustedes digitales al principio del año. Como las que yo les mostré de ejemplo. Como las que vimos del tipo de llavero que jugaba la quiniela. Esas son historias. Las historias son piezas complementarias, piezas que le dan contexto, que le dan un marco, que le dan espesor. Lo que falta son historias más puras. Supongamos que tengamos la falsa entrevista como una narrativa. Está bien, lo dejamos porque estamos en un terreno de lo híbrido, lo podemos hacer pasar como una narrativa. Bien. Estará bueno que aparezcan dos mínimos, tres narrativas más puras, más narrativas, más concretamente narrativas. Más que se cuente una historia. Una historia que obviamente es ficcional, que no está relevando un hecho real, no es una crónica periodística. Es más que nada una historia. Es algo que, ya les digo, un video, una animación, un stop motion, un cómic. Bueno, entonces, perdón. Entonces mi animación entra también como narrativa. Sí, por eso, tengo que ver... Ah, sabe que sea la presentación. No, igual ahora la estoy mejorando. La estoy mejorando. Porque está muy larga y todo eso. Bueno, entonces... Habría que decirle a Iván que lo edite lo antes posible para que lo pueda ver Lautaro, para que le dé el punto de vista, porque por ahí está hablando sobre algo que quizás no le contamos con detalle. Pero entiendo, Ale, lo que me contás. Una entrevista falsa, que en todo caso tiene cosas inverosímiles, una cuestión realista, pero no deja de ser una especie de pseudoentrevista. Es otro formato. Yo lo que digo es que lo que estaría faltando son narrativas puras. Narrativas, digamos, que cuenten historias que tengan al menos un protagonista o una serie de rivales, y que esas historias que van realmente conectadas por la problemática, por el universo narrativo, no cuentan historias de la misma persona, sino que cuentan historias de distintos personajes que tienen algún punto en común, pero que son historias independientes. Uno las puede mirar de forma independiente, como mira, por ejemplo, el Joker, a diferencia de Batman, por más que todos sepamos que el Joker está en el universo de Batman porque es uno de los enemigos. O del estrés. Sí. ¿Entiendes? Como hicimos en el de los bocitos, como hicimos con Soledad de los Osos, que cortaban los problemas. O sea, podríamos poner, digamos, una compañía con cierto nombre en particular que la mantenemos a lo largo de las narrativas. Pero cada narrativa cuenta una historia distinta, pese a eso. Perfecto ejemplo. Mirá, te lo doy con un concreto que más de uno de ustedes habrá visto, que tiene que ver con, no me acuerdo cómo se llaman, el débil no sé cuánto, eso que también es como medio zombie, pero que son más fuertes, que habla de un inframundo, y que hay una compañía que se llama Umbrella, como si fuera paraguas en inglés, y Amuela, digamos, tiene, tiene, contamina, digamos, y fabrica la vacuna y demás, y hay como muchas historias. Lo distinto ahí que es, que la protagonista siempre la misma, que esa flaca que no me acuerdo el nombre, que es la flaca que, digamos, que siempre está ahí ella, en distintas historias, como una saga. Acá sería como si ustedes agarraban esa relación con esa compañía, pero que sean historias independientes, que no siempre sea la misma protagonista. Historias que, por un lado, se tocan, pero que son independientes unas de otras. Tienen puntos, tienen puntos en común, porque comparten la misma relación relativa, porque comparten la misma problemática, porque comparten algunos elementos, pero que se abre como un brazo distinto. No puedes ser protagonista recorriendo toda la historia. O eso es otra cosa, no es transmedia. Es crossmedia, es storytelling, es otra cosa. ¿Se entendió ahora? Entonces, por ahí lo que habría que... Yo siento que, yo siento que con el tiempo, la verdad que nos queda, yo con la edición de la animación, con los materiales, no puedo crear más cosas. No, no, pero yo te digo, porque lo que tienen que hacer es que por ahí que laburen la gente que, que está más suelta. Yo, digamos, esto lo había observado hace como tres semanas, yo sí lo vengo insistiendo, pero por ahí como que no terminaba de cuajar la diferencia entre una cosa y otra. ¿Se acuerdan que hace como tres semanas que yo insistiendo? Falta narrativa, falta narrativa. Sí, sí. Creo que no estábamos entendiendo bien qué de lo que teníamos era narrativa y qué no. Sí, pero si de acuerdo, la última vez que hicimos el drive, yo les ponía, esto es complementario, esto es complementaria, falta narrativa, eso es complementaria de falta narrativa. Eso lo vi hace como tres semanas y después lo volví a decir en los dos encuentros que seguían, de que seguían faltando narrativa y entendía que ustedes ya lo habían entendido. Es un buen tiempo, porque yo les decía hasta el... Estamos con cinco días de octubre hasta noviembre, quedan hasta el 31 y después más o menos para el 10, puede ser 10, 11, 12 de noviembre, no hay problema con... No tiene que coincidir con la clase. Puede ser hasta el 15 de noviembre. El tema que después nos tiene que dar otros 10 días para hacer la revisión, los reajustes y el coloquio que es lo que cierra la nota, la segunda parte, el trabajo, la producción del transmito integral y el coloquio. Tenemos que dejar allá por el 20 y pico una fecha para coloquio. O sea que estaría bueno que para el 15, 16, 17, como es tarde de noviembre, estuviera cerrado todo el transmedia en términos integrales. También eso tiene que ver que, por ejemplo, si nosotros queríamos hacer algún tipo de difusión y demás para que la gente que lo vea vamos a llegar justo a fin de año. Y ahí es un poco también como que nos perdemos un poco la posibilidad de hacerlo conocer. Pero bueno, de última hacer conocer cuándo llegue esa fecha, para el 17 de noviembre, por ahí. El otro día una profesora del CREAR nos sacó fotos haciendo la producción de las fotografías de fotoproductos y lo subió a la página del CREAR. ¿Eso cuenta como difusión también? Totalmente. Es una clara pieza de difusión de las que ustedes hasta ahora también. Yo entiendo que hay Instagram que hay todo esto que están haciendo de fotografía y demás que puede ser utilizado. Por ahí también estaría bueno aclarar cuáles son las piezas que son las de difusión explícitas como esto que me acabas de decir. Que sí. El resto tendría que ser más de tipo, que sé yo, un pasacalle, los códigos QR, los posteos que hagan en redes sociales que después compartan con las comunidades, eso es difusión. Afiches que puedan poner en algún tipo de expectativa en el CREAR como para que la gente vea esto qué es y después aparece un QR entonces después cuando entra el QR había pensado en un afiche bueno, pero sigue siendo complemento, ¿no? Marismo. Pero había pensado en un afiche para invitación al define. Totalmente, sí, eso exactamente es una especie de difusión. Porque la difusión se hace cuando uno muestra. Puede ser una difusión más típica, un afiche, un proyecto entregado en mano, un flyer que se pasa por internet, o puede ser esto que dice Sole digamos que son otras formas aún a veces más interesantes, más impactantes de llamar atención sobre algo que está pasando, un evento, un fenómeno. Así que claramente que sí. Pero ahora les diría pongan toda la furia, toda la energía en armar algunas narrativas con guiones sobre todo. Aquellos que se sienten con alguna capacidad de escribir una historia por atrás que después pueda ser de alguna manera relatada con los recursos. Por eso el tema de ver las aplicaciones y demás. Pero que anímense por ahí con video. Acuérdense que yo les había dado esta solución de que se podían filmar ustedes y después con algunos filtros que tiene Filmora los efectos quedan muy buenos y queda como muy ficcional, queda muy interesante y está el Photomosh también para darle matices, filtros, con filtros que bajan por ejemplo de aplicaciones del celular. Acuérdense que ustedes crean recursos desde lo analógico y después se digitalizan y se editan. Se recrean a partir de justamente de aplicaciones digitales y herramientas como estas que estamos viendo. Pero no tenemos todavía el potencial tecnológico de crear animaciones estrictamente porque son pagas, son difíciles, son posicionales. Estamos haciendo algo mucho más casero que después se digitalizan. Yo igual pensaba esa animación re larga que tengo, bueno, aportarle en primer lugar el texto, porque yo me di cuenta que era un embole, y yo lo terminé de escuchar. No, está buena, pero era larga, era larga, y no hay recepción para piezas tan largas que no se vean que cambien. Y como era solamente una imagen que estaba en movimiento, eso puede generar... Yo te había recomendado que hagas eso, que cortes en cuatro y que le cambies la imagen a cada una, la imagen que vos ponés, por ejemplo, en vez de que sea solamente esa, animá otra con fotomosh, otra imagen, y haces cuatro piezas que cuenten esa historia larga. Si querés acortar, lo podés hacer como cuatro. Yo le había dicho a Soler que lo recorte, que no hay problema. También estaba la opción de partirlo en cuatro y te queda más material en realidad con el mismo texto. Yo le había dicho de cambiar por ahí el fondo, a poner más movimiento, pero como quieran, yo no tengo problema. También, lo que dijiste recién de si hay alguien que puede facilitar la escritura atrás de eso, también, yo ya les dije que no tenía problema, el tema está en los tiempos, que ya no sé bien si tendríamos que ir finalizando, en realidad, no sé si había surgido alguna otra idea, eso también que me avisen que puedo escribir en un ratito algo, no hay drama con eso. Por eso, más o menos dijimos que hasta el 17 hay tiempo de crear, si pueden ahora, llegan, son un montón, así que tranquilamente. Por ahí les digo, planifiquen bien, ordenense bien, porque para esto que decíamos recién, que esté más ducho en la escritura, que se pongan los guiones, no se va a poner a editar el que tiene más capacidad para escribir, ¿entiendes? O sea, operativos, aprovechen las fortalezas que tienen como grupo, el que dibuja rápido y bien, vaya creando justamente las imágenes para después animarlas. ¿qué tienen una historia? ¿Se acuerdan cuando vimos narrativa digital? Ustedes tenían que hacer una historia que pueda ser contada en tres renglones, el crudo de la historia, el esqueleto puro de la historia, y después a ese esqueleto se lo va vistiendo justamente con personajes, acontecimientos, situaciones, tramas, pero en principio tienen que poder contar en cinco renglones cómo empezaría la historia, cómo se desarrolla y cómo termina. De la forma más cruda, acciones puras, nada de filosofía, de los psicologismos de los personajes, acciones puras, tal, hace tal cosa, le pasa tal cosa, le sucede este otro, se cruza con esto, termina así. Eso lo van vistiendo con situaciones, acontecimientos, entrar a otros personajes secundarios, contextos. Pero si se pueden escribir llegamos perfectamente. Bueno, estamos con los formatos y los formatos se sienten más cómodos. Pregunto, Virgen, ahora que decís, ¿qué pasó con la historieta? Nosotros la historieta las tenemos en la carpeta todavía. ¿Está realizada? Sí, no es, o sea, son varias historietas, no es una sola. Bueno, ahí justamente, ¿por qué le decía? Porque se acuerdan que cuando cambia narrativa, cambia el formato. Sí. Ustedes hicieron muchas historietas cortas, eso me entiendo. No, muchas no, son algunas historietas que se nos fueron ocurriendo a cada una, y le cambiamos por ahí, no, lo hicimos tipo cómic, las historietas, agarramos la cómica, la PPI, y pasamos las historietas por ahí, y no son los mismos personajes, son otros, inventados por nosotras mismas, y fuimos armando. No son muchas porque te volvés loco también, o sea, no es. Listo, pero entonces ya la contamos como una de las narrativas, hagamos dos más. Sí, esa es una de las narrativas, y aparte, no son siempre las mismas narrativas, eso voy, que cada una tiene sus personajes con sus historias particulares. Bien, pero son todas en el mismo formato. En el mismo formato. Entonces, si contamos esa como una narrativa, piensen por lo menos en dos más. Porque ya estamos sumando la presentación de Sole, la que es como la introducción que cuenta la historia, después lo que hayan en los distintos cómics, más, dos narrativas más, por lo menos, hay más cuerpo. ¿Y el remix cuenta como narrativa o no? El remix cuenta más como complemento, porque vieron que no es más como decíamos, son piezas que le dan espesor, que le dan contexto, que le dan un marco, que le dan un medio ambiente, que le dan una estética, pero que no son narrativas. La narrativa cuenta historia. Claro. Profe, ¿seguimos adelante con la narrativa de los animales o priorizamos alguna más contundente, digamos? La narrativa de los animales, cuéntenme un poco cómo la habían pensado. ¿Es como en clave así de humor o en clave crítica social desde la vista del animal? ¿Cómo la pensaron? Puede ser una narrativa claramente, ¿sí? Sí, era más desde la crítica, era como una cadena de infección, por así decirlo, desde la langosta contaminada al animal que se lo comía y ese animal que era presa de otro animal y terminaba siendo una cadena de muerte, por así decirlo. Bien. Me parece bárbaro, ahí podríamos tener tranquilamente otra. Habíamos usado como así como disparador uno de los documentales que mencionaba desde que se aplicaban los agrotóxicos en los campos habían empezado a desaparecer un montón de especies de animales, de aves. Entonces usamos eso como disparador y nos imaginábamos tipo como la langosta infestada y que viene la lechuza y se come esa infestada y esa lechuza lleva a sus pichones como una cadena esto que dice Noé, como una cadena. En realidad lo habíamos pensado como un antes y un después. Cómo era antes de lo agrotóxico y cómo cambió, cómo contar una pequeña escena rápida de cómo sería la historia o esa cadena sin ningún tipo de agrotóxico, ¿no? Y en un momento cuando cae que le habíamos pensado por ejemplo para que se note bien poner la langosta habitualmente es verde mancharla toda como de azul por ejemplo. Como que tiene algo ya entonces que viene la lechuza se lo come y después que ella lleva los pichones y habíamos pensado como re dramático en el sentido de poner como que todos morían digamos toda esa especie moría. Bien, bien. Ahí tienen una... Si bien es así como distinto a lo que sería otro tipo de registro está bueno. Es como una crítica social contada a partir de esta historia de animales que se van comiendo unos a otros y que van haciendo justamente que prolifere esa contaminación por la... digamos del consumo. Me parece bárbara. Me parece bárbaro. Por ejemplo para que conecten las historias si la es mala lechuza que se reconozca que por ejemplo la misma lechuza aparece como por casualidad en otra narrativa ahí van haciendo los puntos de contacto. Bien. O no casualmente no que como decorado que esté forzada que pase algo con la lechuza que fuerce por ejemplo la mirada pero no cuenta la historia de la lechuza la lechuza es la otra historia pero hace un punto de contacto. En la filmación del tiro federal ahí le hacemos un dibujo a una lechuza atrás de la ventana. Mirá. Genial. Ahí ya tenés como que vas conectando hay elementos que te van conectando a las historias. Claro. Porque tiene una ventana tiene ventana le ponemos una lechuza y ya está. Si te lo ponés a pensar está muy muy bien porque la lechuza aparte de ser un animal autóctono del monte que tiene las crías en el mollo en los árboles en los palos en los agujeros en el piso bien de monte es bien representativo y bien autóctono y es presa digamos de la contaminación y no puede ser víctima o sea que está muy bien como símbolo. Está muy bien. Está bueno. Así que aprovechenle por ahí y al estar abandonado permite que vivan ese tipo de especies porque si tuviera gente no estarían entonces podemos implementar en algunas ventanas una imagen de la lechuza. También se me ocurre como algo previo a esta narración desde la perspectiva animal como por ejemplo si bien ya está hecho lo del noticiero de Ale se me ocurre por ahí que a ella le pregunten en el sentido de decir ¿y esto que usted ve los cambios solamente en lo humano o vio algún cambio en los animales? Y que ella diga sí, antes veía un montón de lechuza y ahora no se ven más y que ahí derive a la historia de la lechuza. Claro. Ese tipo de contacto está muchísimo. Que vayan que vayan viendo como que parece que son como casuales pero no lo son son planificados. Está muy bien y van contactando le van dando como un marco donde uno puede linkear. Ahí dice Romy dice a ver ¿no puede hablar? Un antiguo ingeniero de la planta denunció ¿esto Romy es posta o es algo ficcional que estás planteando como historia? Un antiguo ingeniero de la planta denunció que los mismos encargados de la planta no han limpiado ni un kilo de desechos tóxicos del suelo contaminado y no solo eso asegura que la fábrica estando operativa no superaba ningún tipo de control de calidad podría empezar ahí está está bien ahí van inventando mi historia bien por ahí Romy claro claramente sí 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 eso ese marco de 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 la planta da para para que sea muy visual esto también de hay un lugar hay un lugar por la ruta 5 que hay como una fábrica abandonada que es justamente una fábrica abandonada como en un cruce que hay pasando la campiña pasando ahí donde termina el autódromo totalmente se puede usar claramente para para representar algo por ahí si ustedes se filman como ya les digo como como justamente en esta cuestión de ustedes centralizar con algún tipo de vestimenta algún tipo de maquillaje y después lo laburamos con filtros y lo editamos con filmora si se les complica mucho los ayudo no hay problema podemos hacer una narrativa son narrativas cortitas que pueden durar 3-4 minutos en los vieron cuando se les mostraba el transmedio del cañonazo que es una superproducción si que hacen los tipos hacen lo que llaman los movisodios por ejemplo para ver por celular o los websodios para ver justamente por la web que hacen son episodios o sea hay una historia que sea otra historia que sea una historia secuenciada con el mismo eso se cuenta solo como un solo formato y una sola historia pero que es secuenciada acá no lo vamos a hacer justamente porque por cuestiones de tiempo y demás vamos a hacer como una historia por soporte y termina ahí un poco lo que decía recién Virgi va por ahí porque son algunas historietas que cuentan con muchos personajes pero en el formato historieta si dice ah que claro justamente si si Romy claramente que no sacó ¿querés que filmemos el domingo ahí en en este lugar que decís vos vamos en mi auto si primero armé en la historia primero armé en la historia a ver que pueden contar pero Romy Romy tiene la idea que Romy haga la historia que la piense yo ahí justo le estaba poniendo que le puedo hacer el aguante si no es tan compleja porque justamente por tiempo por tiempo porque también debe terminar otras cosas pero que si tiene la idea pensada en la cabeza si la bola aguante y podemos ir a filmarla ahí porque yo sé donde ahí está este lugar perfecto por eso te digo tenemos que filmar dos yo no me puedo no voy a filmarme yo con una selfie no da tiene que hacer en distancia por eso lo vemos y yo no tengo problema de ir si no nos vamos a Naico que también está abandonado se recorrió el país está buenísimo Naico da para eso y si sí claramente sí porque aparte en Naico podés hacer el marco del mundo en ruinas ahí en ese pequeño universo grave si yo tuviera que ir hasta allá para filmar con los chicos yo no tengo problema está cerquita está buenísimo lo único que sufre un poco es Laura pero está bueno conocen Naico el resto sí hermoso poder abandonado de la década del peronismo que tiene los galpones del plan quinquenal de Perón y las vías más ruina y en ruinas y todo en ruinas ladrillos ladrillos está muy bien sí aparte si no lo sacaron tienen unos juegos ahí en el medio como si fuera alguna avenida no hay nada unos juegos viejos que dan también revista está bueno en el costa pero como locación lo que se llama locaciones no creo que tampoco tengan que hacer tanto porque por ejemplo cuando van proyectos grandes cuando van proyectos grandes ocurre tienen que pedir permiso hay un comisario y hay una especie de dueño pero no creo que para si vayan a hacer algo ahí que dure unas horitas te hagas ese semejante de pelote van fin van tienen policía y les explican si estamos haciendo esto no es para tanto bien qué les iba a decir si hacen dos narrativas más al margen de la historieta que planteaba Virgi al margen de la historia de los animales que planteaban las chicas ya está hacen dos más plantean dos más piensen en una que no sea ni historieta ni la de los animales ah eso me queda preguntar cómo es lo de los animales qué formato tiene dibujo animado sí lo habíamos pensado como animados perfecto ahí se le dibujo animados y las que hagan tienen que ser de otra forma yo les sugería video video que va a ser con un tratamiento para que sea una historia contada en video que sería como una y piensen en algún otro formato para la una que quede también se ve cosas ¿se acuerdan? por ejemplo les doy una idea ustedes ponen una nena chiquita a contar una historia con muñecos queda fantástico justo se me ocurría que que la misma avión que fulmiga a la langosta que también fulmigue por ejemplo cerca de una escuela rural y de ahí surja también otra narrativa claro perfecto sí inclusive si la quieren hacer más dramático pues la nena que va a la escuela la hija del fumigador y ya ahí van haciendo como todo el uniqueo ¿cómo sería esa de la nena? mi nena tiene ocho suponete que vos decís bueno la nena cuenta la historia desde su punto de vista pero con cierta preocupación y ella es consciente de que su papá es uno que fumiga y ella salió de la escuela entonces conoce la realidad de sus compañeritas compañeritos pero a la vez está la cuestión de la culpa del que el papá sea el fumigador y lo cuenta justamente jugando con muñecos vieron cuando los chicos jugando con muñecos que tienen una cuestión así de imaginación muy potente bueno podría ser una cuestión sintomática del psicológico que la chica manifieste de ese lugar lo que nada lo que está manifestando se da cuenta de que hay algo ahí algo que está turbio bueno veo que puedo hacer con eso eso implicaría todo el laburo con la nena mano muñeco muy bien filmado y muy bien contar la historia tiene que ser tiene que ser como una historia impactante digamos bien lograda ahí buscarían el avioncito los nenes el marco de la escuela la casa la pueden hacer ustedes con algún elemento hacer los campos lo pueden hacer como hacen los chicos cuando hacen las pinturas los trabajos de colas que hacen con yerba que hacen con colenta ¿se dan idea? acá vino aquí vino ¿por qué estoy viendo? eso que mandaste ¿querés que te ponga para compartir? ¿lo mostrás? Sophie no estoy viendo ahí te puse para compartir no era una imagen de de los posibles primeros dibujos de esto de la langosta infestada a ver si le puedo agarrar en carpeta ahí está perfecto claro esa onda muy buena me gusta tiene textura tiene poros está bien están colores digamos está buena y viste que tiene como un como ya infestada eso azul daría como esa sensación capaz que por ahí una lluvia algo azul exacto pero con ese con ese estilo sería más o menos la narrativa me parece barro sí sí claramente entonces ¿alguien tiene la carpeta ahí del drive para abrirla? ahora cuando entremos en la segunda esto se corta en menos de un minuto cuando entre ¿alguno puede tener ahí a mano el drive donde tienen todo todo el proceso como va como para armar la carpeta de producción y eso? no sé quién puede yo necesito ir al baño ahí vengo bueno yo estoy conectado al celular no puedo ¿alguna tiene por ahí? gente yo la abro no tengo problema dale se va a cortar en nada y volvemos a entrar por el mismo enlace mientras que se va cortando ¿contactaron con el de los profes? ¿alguno le dio pelota? o no o cero ¿con qué? con el resto de los profes con alguno de los profes que estaban con transmedia o que iban a trabajar o lo que sea